FECODE calificó de populista la polémica propuesta que hizo la senadora Paloma Valencia sobre unos bonos escolares para los estudiantes de colegios públicos para que puedan estudiar en colegios privados que les ofrezcan las condiciones de bioseguridad. A FECODE no le gusta la propuesta. Cintia Pineda, buenas noches. Giovanni Televidentes, buenas noches. Según el sindicato de maestros, esta propuesta privatizaría la educación pública en el país. Además, insisten en que seguirán trabajando de manera virtual. Veamos el informe. Ante la negativa de FECODE para regresar a las clases presenciales porque, según ellos, no están dadas las condiciones de bioseguridad, la senadora Paloma Valencia propuso la entrega de bonos escolares para que estudiantes de colegios públicos puedan asistir a instituciones privadas. El Estado, es decir, los contribuyentes, nuestros impuestos deben financiar alternativas para que los padres puedan mandar a sus hijos a los colegios cuando así lo deciden. Mientras se soluciona el problema del regreso a la educación. La controversial propuesta llegó a oídos del sindicato de maestros quienes salieron a rechazarla. Estaría violentando la constitución política nacional en el sentido de que quien debe garantizar la educación pública en Colombia debe ser administrada y financiada por el Estado. FECODE insistió en que ven lejano el regreso de las clases presenciales porque, según ellos, la infraestructura de los colegios públicos es insuficiente para cumplir con los protocolos. Para poder cumplir eso, poder instalar o implementar mejor estos protocolos en las instituciones, pues pasará un tiempo porque hoy el gobierno inclusive no tiene los recursos financieros suficientes para esto. Y respondieron a quienes los critican por asistir presencialmente a marchas y no a las aulas. Nosotros hemos asistido, pero hemos asistido con caravanas, en caravanas, en carros, máximo dos personas con todos los protocolos y medidas de bioseguridad. Por ahora, la propuesta de Paloma Valencia parece difícil de cumplir, pues el aforo permitido en los colegios privados es de 35%.